Buena gente de YouTube, acá estamos con un nuevo video para el canal. ¿Cómo estamos? Hace mucho calor, hoy es 30 de diciembre, ya se acaba el año. Probablemente mañana no grabe, pero hoy hay directo en Twitch y hay sorteo de los espacios en la Wildlist. La verdad es que no lo hice ayer, estoy con muchos proyectos. Bueno, si sabrán, mi proyecto de los 100 NFTs, literalmente ese proyecto va a explotar. Ya tengo, creo que 15. De los primeros vamos a hacer 50, después 100. Después tengo otro proyecto sobre un juego NFT y otro que no puedo decir nada. Así que estoy a full, la verdad es que estoy a full y me mata la cabeza. Literalmente no es que, a veces no tengo tiempo también, pero me mata la cabeza, el corazón me da, no sé. Me voy a morir de un paro coreanco antes de que termine el año. Pero les voy a traer un proyecto que me gustó bastante, Crypto City. La verdad es que, no sé si es pago, me dan ahora un par de NFTs para cuando sale el juego. Pero literalmente no lo hago por eso, porque yo no suelo aceptar como un método de pago NFTs. Literalmente, yo les soy 100% sincero, siempre les soy 100% transparentes con todo lo que hago. Pero este proyecto me gustó. La verdad es que me gustó y me gustó que muestren la cara. Porque como vieron con el scam de Bitmaster, la verdad es que hay que tener confianza en todos lados. Así que vamos a mostrar un poquito la página de Crypto City y estén en preventa de NFTs. Ojito, ojito ahí. Así que vamos a ver un poquito. La verdad es que me gusta la onda, la construcción, las zonas construcciones. Me gusta cómo son los gráficos, es algo que me tiene que gustar siempre. Vamos a manejar un oráculo. Bien, la sube. Y acá tenemos las cargas del proyecto. Ahí, me quedó todo seleccionado. Recargamos. Cuando algo pasa mal, recargas la página. Esto está muy bueno, que muestran la cara, dan la cara de los que están involucrados en el proyecto. La verdad es que es como un voto de confianza. Así que vamos a ver un poquito lo que es el white paper, que es un white paper bastante completo, la verdad. Y el token todavía no está en venta, así que yo sé que a muchos les gusta comprar el token cuando sale, que se yo. Así que capaz lo pueden tener en la mira. Así que vamos a ver un poquito lo que es Crypto City. Bueno, en la Binance Smart Chain. Y forma de ganar. Construir ciudades. Para construir ciudades debes armar tu equipo de trabajo formado por máquinas y obreros. El cual puede ir de nivel 1 a nivel 5. Necesitas como mínimo una máquina y un obrero para empezar a construir tu ciudad. Mínimo de inversión, una máquina y un obrero. Crypto City contará en su primera fase con al menos 20 ciudades que podrás construir con tus máquinas y obreros. Cada ciudad necesita un mínimo de CP, Construction Power y combustible para poder construirla. ¿Qué son las ciudades? Las ciudades son las encargas en generarte ingresos de manera pasiva. En donde podrás tener el control de tus ganancias a medida que vas construyendo la ciudad. Una vez que la construís, la ciudad te da ganancias pasivas. Golazo. Las ciudades tendrán recompensas únicas y se ajustarán con la ayuda del oráculo. En cada ciudad habrá ítems y recompensas escondidas que al pasar con el tiempo de construcción se irán revelando. Durante 7 días de la construcción, el final de cada ciudad... Ah, pará, de cada ciudad. Pero las personas serán diarias. A las comienzas serán diarias. Se necesitará llegar a los 7 días de construcción en cada ciudad para que puedas ganarte una caja de herramientas. Me recuesta, ¿eh? Las máquinas y los obreros ayudarán a que puedas ganarte la mejor caja. Es agua, gente. Me estoy dando calor. Hace mucho calor. No sé dónde están ustedes, pero acá en Argentina, 30 y pico grados fácil. Y hay muy poca tensión. Tengo el ventilador. El ventilador baja la tensión del ventilador. No me sorprendía que se me corte el uso ahora, estoy cuadrado mientras grabo. Literalmente. Bueno, vamos a ver. Acá está la ciudad. Las cajas comunes. Lo que te han dando. Un ítem, qué sé yo, qué sé cuánto. Acá podemos verlo. La preventa de los NFTs. Onde pueden ver las cajas y las rarezas. Que pueden comprar. Literalmente va desde rareza 1. Que serían... Vamos a ver cuándo sería. BNB. Era 0.056, creo. Bueno, serían desde 30 dólares. De cajas de 30 dólares a cajas que creo que serían ya de 125, algo así. A ver. 130. Cómo calculo, cómo calculo la velocidad de mi mente. Y me gustan, me gustan. Acá te dice un poquito lo que te traen cada caja. Lo pueden ir viendo ustedes. La estrategia de las máquinas. Acá tienen como... La rareza. La rareza de cada carta. Cada... Qué experiencia subiría. El porcentaje. La probabilidad de que te toque cada una. Cada rareza. Los obreros. Los obreros se cargan de usar las máquinas para construir la ciudad. Te explico un poquito lo del juego. Yo quiero un poquito a lo del token. Quiero ver un poquito el token. Me gustaría. Así que vamos a probar un poquito. Bueno, crafteos todavía no hay ninguno. Función tampoco. Te voy a estar próximamente. Bueno, comprar y vender. Como siempre hay tokenomics. Que es muy importante en los proyectos. Tokenomics. Información del token. Puedo usar Citicoin. Enmite máquinas. Mendo obreros. Comprar con mi combustible. Comprar en el mercado de CryptoCity. Y crafteos de artículos. Perfecto, perfecto, perfecto. Distribución del token. A ver esto. Vamos a prestarle un poquito de atención. A ver. Hay 10 millones, creo. Sí, 10 millones de supply. Bastante poco. Para prestarle atención a los tokens con poco supply. Piscina de recompensas. Hay 3.000. 800 son de un 38% para la piscina de recompensas. Bastante poco. Bastante poco. De piscina de recompensas siempre suele ser un 45. Cuesta un 50. A veces suele ser un 60. Pero vamos a ver esto. Cada transacción de vuelta a esta piscina incluye. Comprar los breos y máquinas. Comprar gasolina y comida. También hay una tarifa del 15% en el mercado NFT. Claro, hay bastante comisiones si querés vender tus máquinas en el mercado. Que si las vendés, bueno, te vuelan un 15% acá. Liquidas un 15%. Aerop un 1%. Publición un 1%. Ventas privadas un 10%. Y acá segunda preventa de venta pública. Un 15% y un 20%. Perfecto. Ah, una cosa. El team no se va a llevar un porcentaje. Si vieron, no hay un porcentaje del team. Como yo estuve hablando con el tema. Y nada. Los desarrolladores quieren meter todo dentro del juego. Me parece algo nuevo, algo innovador. Así que vamos a ver cómo funciona y cómo funciona eso. Primero oferta inicial de liquidez. ICO privado. Bueno, la ICO. Si a alguno le interesa entrar en las preventas. Tiene que estar al tanto de la página. Al tanto de sus redes sociales. Venta NFTs. Proximamente. Y el roadmap. Que si podemos ver. Están acá. Campaña de Pocoin y Playtower. Listado de Pocoin y Playtower. Y presenta de CoinTool. Onda. Falta poquito. No falta mucho. Para la salida del juego. Porque si lo estuve viendo. Todo esto saldría en el primer cuarto del año que viene. Acá no está, pero lo tiene en la página. Me fui a la prenda en el FTS. Así que. A ver. No estaba acá. Pero yo lo había encontrado por esta zona. Que todo va a ser en el primer cuarto de 2020. Del primer cuarto de 2022. Digo. Que sería enero, febrero, marzo. Estaría ya saliendo el juego. Los NFTs. Ya el juego para jugarlo. Nada. Cuando ustedes puedan hacer su propio análisis. Yo nada más les traigo el contenido. Si a ustedes les interesa. Lo pueden ver. Amigo, la cantidad de granos que tengo acá. Si me notan los videos. Me re molesta. Bueno. Se salte con un tema cualquiera. Lo pueden ir a ver ustedes sin problema. Ver sus redes sociales. Ver sus. Todo lo que sea en la página. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.